Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Arte Dramático y en el Taller Permanente de Investigación Teatral dirigido por Santiago García. Sus padres la describían como una persona cobarde, tímida, solitaria y bastante social durante su etapa de su adolescencia. Y ahora, la describen como alguien tranquila, segura, con el control necesario para asumir sus miedos y con una gran necesidad de aprender día a día. Me encanta compartir con la gente joven, porque cada generación trae cosas nuevas.